La información es poder Ese sonido es un sonido muy importante Yo soy el abogado Vicente Omar Barrasa Y ese sonido es un sonido que puede provocar muchos problemas para tu vida Y vamos a hablar de cómo evitar esos problemas en esta edición de tu show La Señal Estaba charlando con unos amigos el fin de semana pasado Y, you know, siendo abogado de immigration siempre quieren saber, like Ay, ¿qué opinas de X cosa? O, ¿qué sucede si alguien hace X cosa? Y empezamos de hablar de unos temas Y ellos pidieron que hablara con ustedes sobre estos temas Ellos creen que estos temas son muy importantes Aunque en un sentido no se concuerdan So, vamos a empezar con armas y la ley Si tú no tienes papeles Si eres una persona indocumentada No eres residente Y no eres ciudadano Normalmente, en general No puedes possear armas Armas de fuego No puedes tener armas de fuego Punto Mucha gente piensa Oh, well Todos tienen armas aquí Es como la tierra, ¿no? La nación El país de armas de fuego Well, sí But Si no tienes papeles No, not so much Si quieres evitar problemas Y no tienes papeles Que no tengas armas Es una lección súper simple, ¿no? Si no eres residente permanente Si no eres ciudadano de este país No tienes ningún derecho De tener armas Yo supongo que hay unas quizás excepciones Para personas que tienen un estatus legal Pero en general Es totalmente, completamente prohibido Tener armas Mucha gente va a decir Well No importa Mi hijo tiene las armas Y mi hijo es ciudadano Pero Si el gobierno tiene ganas Podría alegar Tú Viviste con tu hijo Tú Rentaste la casa Tú Pagaste la renta Tuviste la llave De todas las puertas De la casa Y tú Tuviste Control No sé cómo decirlo en español Constructive Constructivo Un control Constructivo De la arma De fuego Pero no es mío Es de mi hijo El punto no es Que sea tuyo Ni del hijo El punto es Si algo sucede En el futuro Y el gobierno Toma la decisión De buscar un pretexto Para condenarte Para hacerte la vida Miserable Sería muy muy fácil Alegar Simplemente Alegar Que esta persona Indocumentada Tuvo Control Constructivo De una arma De fuego Aunque ganes El caso Es un poco Es un poco difícil Ganar el caso Cuando estás allí En Tocoma Detenido Y quien tiene Los 20 30 40 mil Dodres Que ocuparás Para defenderse En caso De Un problema Con el gobierno En otras palabras En otras palabras Si yo fuera Una persona Indocumentada Yo le diría A mi hijo Si vas a vivir Aquí en mi casa No vas a tener Armas Punto Si quieres Tener armas Vete al otro lado Ok No 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 vale El riesgo Para el papá Indocumentado Aún peor Es Un hijo Marihuana Ay mi hijo Fuma Marihuana Es legal Aquí en Washington Hay un truco Hay un truco Muy importante Que seas Ciudadano Residente Indocumentado Si tienes Marihuana En tu casa Y una arma De fuego En tu casa Es Una violación De la ley Federal Sin importar La ley De Washington No importa Que sea legal En Washington Para el propósito De la ley Del gobierno De los Estados Unidos Al nivel federal Tener arma Y marihuana En tu casa Es Algo sumamente Prohibido Hasta Diez años Detrás de las rejas No estoy Exagerando No estoy jugando La ley Federal Es sumamente Sumamente Dura Sobre este tema Pero Es marihuana Bueno En los ojos Del gobierno federal Si tienes marihuana Eres adicto A la marihuana Y en dado En dado caso Una persona Adicta A la marihuana Que tiene Un arma de fuego Está violando La ley Now Si Estos casos No son Típicos Es medio Raro Que el gobierno Federal Te persigue Por haber tenido Marihuana Y arma No No se olviden Que Biden Presidente Biden El hijo No me acuerdo El nombre Del tipo Hunter Se llama Ni quiero Llenar mi cabeza Con nombres De los hijos De Biden Hunter Biden Apenas se declaró Culpable De un crimen Porque cuando Él compró Su arma Denegó El uso De drogas Cuando Él estaba Usando Cocaina Y marihuana Y quien sabe Que Y Cuando Los republicanos Quisieron Provocar Problemas Para Biden Empezaron De investigar Al hijo Y buscaron Rastros De pecados Y delitos Y boom De la nada Ya lo tenemos Ya lo tenemos Él Pidió arma Y Admitió En las redes Hasta subir Fotos De él Fumando Cocaina En las redes ¿Quién haría eso? Pero lo hizo So Quiere decir Que el hijo Del presidente No es tan listo Que pena ¿No? Que pena Ser presidente Del país Y tener un hijo Tan Idiota Pero así fue Y Cuando Trump Quiso Provocar Problemas Por Biden Fue Súper fácil Ir a la base De datos De armas De fuego Y buscar A ver Si Hunter Biden Había solicitado Una licencia Un permiso Un background check Para conseguir Una arma Y ir a la red Ay Que casualidad Está hablando De drogas Tiene arma No dijo nada Del uso de drogas En su petición Para la arma Culpable Culpable De un delito Mayor federal Por favor Si no tienes papeles No puedes tener armas Si eres ciudadano Estadounidense Si eres residente Permanente Y te gusta la marihuana Que no tengas armas Bueno De hecho No debe tener la marihuana Porque Si el gobierno federal Toma la decisión De Buscarte De perseguirte Y están buscando pretextos Le estás dando Un buen pretexto Para mandarte a la cárcel federal De Por hasta Diez años Diez años Imagínate So Armas Y marihuana Armas Y personas Indocumentadas No se mezclen Por favor No No lo hagas Ok Otro tema Totalmente diferente De marihuana En inglés Se llama False representations Or misrepresentations Of citizenship Si tú Finges ser Ciudadano Estadounidense Para conseguir Un beneficio Del estado De Washington South Carolina Donde sea O por un beneficio De inmigración Es algo Totalmente fatal Si el gobierno Se entera Que tú Te representaste Como ciudadano Estadounidense Para trabajar Para trabajar O pedir un beneficio Del gobierno Van a denegarle Todo La residencia La ciudadanía Es algo Sumamente Sumamente Malo A mí Me molesta mucho Que tenemos Esta política Porque debe ser Algo Que se puede Perdonar Hay tantas Cosas Que se pueden Perdonar Bajo la ley De inmigración No sé Por qué Tenemos que Hacer Un reclamo Falso Tan Tan fatal Pero así Es la ley Si estás pidiendo Un trabajo Nunca quieres Chequear la caja En el formulario Y nueve Diciendo que Es ciudadano Yo no puedo Decirles Que usen Documentos falsos Eso también Es una violación De la ley Y como abogado No puedo Indujarles A hacer algo Ilegal Pero Una cosa Es fatal La otra No es Fatal So Si Immigration Se entera Que estabas Usando una Tarjeta verde Chueca Y un seguro Falso Para trabajar No es fatal Puede provocar Problemas Pero no es algo Que no se puede Deshacer No es algo Que no se puede Perdonar Como un reclamo Falso De ciudadanía Estadounidense So Por favor Si estás Rellenando Formularios Y ves Algo Indicando Que puedes Decir Que eres Ciudadano No No lo hagas Tengo una Clienta Que cuando Nació Su hija Se pasó De lista Y nombró La hija Igual Que ella ¿Cuál fue La meta? Ay Voy a tener Una hija Con mi Nombre Y cuando Le otorgan Su seguro Social Me lo va A prestar Ella Sabía Sabía Que estaba Usando el seguro Social De un Ciudadano Fatal Bye Bye Vuelo Gratuito A México Es duro No es justo Pero así es Así es No lo hagas No uses El seguro Social Del hijo ¿Qué sucede? Si resulta Que estoy Usando Un seguro Que le pertenece A un ciudadano Y no tuve Idea Me lo vendió Un fulano En la calle Y así Van las cosas ¿No? Conoces A alguien En la iglesia Y él Conoce A un fulano Y vas A un lugar En Everett Y toman Una foto Y boom Aquí tienes Un seguro Social Hubo un caso Ante la Corte Suprema De los Estados Unidos Y ellos Concluyeron Si no tenías La menor Idea De hecho Eres totalmente Inocente De conocimiento De que Ese número Se lo había Inmetido A un ciudadano No estás Comitiendo Un reclamo Falso Pero si tú Sabes Tú lo sabes Oh mi primo Hermano ciudadano Está discapacitado Y no trabaja Y me prestó El número O conseguí El número De mi hijo O algo así Y El gobierno Se entera Que has hecho Eso No hay perdón El único Perdón Es Uvisa Y en ciertos Casos Si estás En una Deportación A veces Puede ganar El caso Sin importar El hecho De que Había usado Que se Representó Como ciudadano Estadounidense So Y en otros Estados Tienes que Tener cuidado Porque Muchos otros Estados No te Otorgan Licencias Para conducir Al menos De que Seas Ciudadano O Residente Permanente Y si Dices Si vas a Florida Y le Dices Soy Ciudadano Y algo Sale Indicando Que lo Habías Hecho También Es Fatal So Por favor Decir Que eres Ciudadano Estadounidense Es Como Arma De Fuego Y te Estás Matando Para los Trámites De Migración Y si Tienes Arma Y no Tienes Papeles Puede Ser Un Delito Mayor Hasta La Deportación Y Aunque Sea Ciudadano O Residente Si Estás Fumando Marihuana Y Tienes Arma Te Pueden Mandar A la Cárcel Federal Por favor Tomen Esta Esta Información En Cuenta Que Sean Rectos Que Sigan La Ley Y Por favor Que Vean A mis Videos En Youtube Hay Muchos Videos Que Tenemos En Youtube Y Espero Que Ustedes Vean Y Que Miren Mis Videos Y Que Los Compartan Con Sus Amistades Y Sus Familiares Y Espero Verlos Aquí El Lunes Que Viene Aquí En Facebook Live El Lunes A Las Once De La Mañana Gracias De Nuevo Y Hasta La Próxima La Información Es Poder La mil La Dame La La De La